Un gusto saludarlos, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez. Soy director de IDEA, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Para nosotros es un gusto estar aquí el día de hoy, 8 de julio, día en que se conmemora el aniversario, llamémoslo así, luctuoso, de un hecho que nos conmueve a todos, que es la desaparición a la que ha sido sometida Jesús Israel Moreno, el día 8 de julio del 2011, en el municipio de Chacagua, Oaxaca. Estamos hoy en un ejercicio del derecho a la verdad, recordando a Jesús Israel y exhortando a las autoridades para que lo busquemos vivo y que se garantice el derecho de la familia a garantizar el acceso a la justicia. Se encuentra con nosotros Bernardo Rodríguez Salamilla, quien es el defensor del pueblo de Oaxaca. Un gusto saludarte Bernardo, gracias por tu solidaridad y participar en esta conferencia de prensa. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias a todos por invitarnos y bueno, aquí estamos desde la Defensoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Jimena Antillón, psicóloga, acompañante de víctimas y de colectivos de la organización Fundar. Un gusto, Jimena, gracias por asistir a esta reunión. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Sí, obviamente, Carlos Moreno, Carlos, padre de Jesús Israel y quien ha sido una persona que ha estado al frente de la búsqueda de justicia y la búsqueda de la verdad y por encontrar a Jesús Israel. Carlos, buenos días. Buen día, Jimena. Buen día, Juan Carlos. Buen día, El Defensor. Bueno, pues yo les platico un poco lo que Jesús Israel es. Él es un joven que gustaba mucho del deporte. Le gustaba jugar fútbol, básquet y voleibol. Le gustaba, o tenía la intención de tocar guitarra, le gustaba la naturaleza, le gustaba la lectura. Iba en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Geografía. Estaba en el segundo semestre cuando, por desgracia, decidí ir a pasear en el estado de Oaxaca y lo que ya conocemos. Gracias, Carlos. Carlos, nosotros hemos convocado a algunas personas y medios de comunicación para hablar de los hechos de manera breve. ¿Podrías decirnos en estos años o contarnos un poco de los hechos de la desaparición del día 8 de julio del 2011 y, de manera breve, cuál ha sido el proceso que la familia ha iniciado para encontrar a Jesús Israel, por favor? Sí, bueno, pues, como ya se ha comentado, él desaparece el 8 de julio del 2011 en las costas de Oaxaca, en la comunidad de Chacagua. Hoy, más que nada, es el día de su noveno año de desaparecido, más que luctuoso, ¿no? Hoy se cumplen años de simulación, corrupción, impunidad, omisión, culudismo, ineptitud, indiferencia y cinismo, burla y desprecio por la misma justicia. Por parte de la Fiscalía de Oaxaca y la Fiscalía General de la República, entre otras instituciones, como es Gobernación, la Fiscalía de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Yo realmente ya no sé cómo nombrar, bueno, sí tiene un nombre, pero es una majadería, a la pésima actuación del personal de la Fiscalía, a Carlos de Rubén Vasconcelos y los procuradores anteriores, como Manuel de Jesús López López, que ahora es magistrado, y me pregunto, con este tipo de funcionarios, a qué justicia pueden llegar los ciudadanos en el Estado de Oaxaca. Todo lo que es puesto a lo largo de estos años es información de los mismos documentos que ha emitido la Fiscalía antes Procuraduría de Oaxaca. Durante varios meses, posterior a la denuncia, no se investigó porque decían que no tenían dinero para poder desplazarse y poder comprar gasolina. Tras presión mediática de parte de mi familia y evidenciar la nuna actuación de la Procuraduría, fue como planearon un burdo montaje que consiste en una autopsia verbal, una valor virtual de aparatos electrónicos que Israel no llevaba consigo y que no tenía, nunca tuvo. Un cuerpo visto en altamar con unos supuestos tiburoneros, con una descripción del cuerpo visto, que no tiene nada que ver con la descripción de Israel. Pruebas de luminol realizadas en la balsa donde supuestamente lo asesinaron con resultados negativos. Reporte de criminalística hecha antes que las pruebas científicas que sustentan dicho reporte. Cambio del aparato se le da propiedad de Israel. Con todos estos elementos ficticios dan por muerto a mi hijo, Israel. Elementos que ni ellos se la creyeron porque yo he tenido contacto con otras personas y mismos trabajadores de funcionarios públicos que dicen, no, ¿cómo es posible que hayan llegado a esta aberración? Puedo mencionar mucho más elementos, pero no, no, ya lo he dicho tantas veces y ya. Pero creo que estos son los principales, ¿no? Gracias, Carlos. Nosotros, como IDEAS, organización que ha venido acompañando a Carlos durante hace más de cinco años, presentamos algunas acciones judiciales y hemos acompañado las actividades de investigación. Hemos trabajado de la mano con la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca y en su momento presentamos una denuncia contra las autoridades de la Fiscalía Estatal del gobierno de Oaxaca. Nosotros hemos invitado a Bernardo Rodríguez, quien es el defensor del pueblo, para que nos pueda explicar en qué consiste esta recomendación que se le hace a las autoridades y cuál es el grado de cumplimiento que ha tenido el señor defensor del pueblo. Muchas gracias por su asistencia y acompañarnos en esta actividad. No, al contrario, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como mencionas, Juan Carlos, en el año 2014 nosotros abrimos un expediente de queja. Bueno, en ese momento yo todavía no era titular, pero la institución, digamos, abrió un expediente de queja derivado ya del caso que menciona Carlos, ¿no? Un tema en contra de una serie de violaciones, digamos, a derechos humanos atribuidas a servidores públicos de la Fiscalía General del Estado y en el que, digamos, en síntesis se mencionaban que, bueno, en el proceso de investigación, la aclaración de la desaparición, ¿no? De, digamos, del proceso de investigación como tal que estaba llevando a cabo, había varias inconsistencias respecto a cómo se estaba investigando la localización, en este caso de Jesús Moreno, ¿no? Entre esas se mencionaba el tema de que había declaraciones contradictorias, había, este, se estaban realizando diligencias que no fueron tomadas en consideración, que había testimonios de personas que vieron con vida a Jesús Israel y que tampoco se estaban tomando en cuenta, ¿no? El dictamen de química que también de porrastreomático que en su momento se mencionó se había realizado en La Panga que también había dado un resultado negativo, ¿no? Este, varias violaciones, digamos, que daban como inicio un proceso de investigación a esta institución, ¿no? Derivado de eso se llevó a cabo una investigación, como se menciona, ¿no? Hubo las líneas de investigación de la propia Defensoría en su momento, fueron tres. En su momento era determinar tres posibles violaciones a derechos humanos que en su momento se determinaron, ¿no? La primera de ellas era derecho al debido proceso, se evaluó, se señaló que no había habido una garantía al debido proceso, ¿no? Y voy a mencionar algunas cuestiones muy específicas que incluso Carlos ya mencionó en su participación, pero que me parece que es importante para, de alguna manera, definir por dónde fue el proceso de investigación y que una institución defensora de derechos humanos haya declarado de manera ya muy contundente, ¿no? Como sabemos, el acceso a la justicia es un derecho internacional que se ha desarrollado a través de un conjunto de estándares en donde se reconoce que esta justicia es trascendental para garantizar el efectivo disfrute de derechos humanos reconocidos por diferentes instrumentos internacionales, ¿no? Al respecto, la Defensoría documentó que era evidente la omisión del deber de investigar por parte de las autoridades ministeriales en por lo menos estos elementos, ¿no? Cabe hacer mención que la recomendación es pública, se puede visitar en la página de la propia Defensoría, aquí voy a citar nada más algunos elementos, pero que el que quiera conocerla de mucho mejor manera está en la página de Defensoría www.derechoshumanosoaxaca.org es la recomendación número 13 de 2016 y bueno, entre estos elementos que se encontraron en su momento fue que la recolección por ejemplo de la información o de información precisa digamos para esclarecer o determinar los hechos pues no fue llevada de manera inmediata por parte de la propia autoridad, ¿no? En este caso el propio señor Carlos fue incluso el que de manera por mutuo propio empezó a llevar a cabo estos procesos de investigación siendo un particular digamos, ¿no? Desde ahí hay una primera deficiencia por parte de las autoridades, ¿no? Mencionaba también el tema del dictamen de química de rastreo emblemático en La Panga que se llevó a cabo en diciembre de 2011 donde supuestamente se llevó a cabo el homicidio de Jesús Isabel y quien según la línea de investigación seguida por las autoridades ministeriales estando a bordo de la misma habría sido golpeado con un remo por tres sujetos mientras otra persona le quitaba sus pertenencias y una vez estado inconsciente dos personas habían más lastimado y apuñalado en un costado a Jesús Isabel hasta perder la vida no obstante ello digamos esta investigación que se supone realizó se llevó a cabo por parte de la fiscalía dicho dictamen arrojó que no había un rastro emblemático entonces hay una primera inconsistencia ahí también en esta parte de igual forma y en el supuesto de que dichas diligencias con los peritajes químicos practicados en La Panga hubieran sido practicados en tiempo y forma el hecho de haber sido negativo los resultados de rastros semáticos contradice la versión del declarante que dijo haber visto en esa panga haber visto lesionado con un cuchillo al hoy desaparecido entonces hay inconsistencias también que nosotros señalamos en su momento la propia institución señala en la recomendación el propio dictamen de criminalística donde se determina que Jesús Israel murió a consecuencia de las lesiones que le infirieron se soportó principalmente en la declaración de fecha 5 de diciembre del año 2011 del culpado 1 que señala en la recomendación quien se encontraba en calidad de arraigado pues fue el único que declaró respecto a la forma en que Jesús Israel fue agredido para lo cual declaró que los hechos habrían ocurrido 10 de julio de 2011 hay una contradicción ahí porque fecha posterior menciona posteriormente menciona que los hechos habían ocurrido el 8 de julio de 2011 es una contradicción ahí también y no es una contradicción menor digamos es una contradicción que de alguna manera también implica un trasfondo en el proceso de investigación como tal asimismo el tema en devalúo que también mencionaba y te da Carlos en el que se menciona una serie de objetos que se supone habían obtendrían que haber aparecido no aparecen estos también sobre todo el tema del iPod también que se menciona y no existe digamos mencionar estos estos elementos de avalúos virtuales que se llevan a cabo con lo que implica incluso esta parte del avalúo virtual de igual forma el expediente formado con objeto de dicha investigación se desprende que una de las supuestas participantes en los ilícitos obtuvo su libertad al haber acreditado en el juicio de amparo que en el día en que de acuerdo con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado ocurrieron los hechos en que perdía la vida Jesús Israel ella no se encontraba en Chacau es decir ya hay una determinación también por un órgano jurisdiccional en el que ella se encontraba no precisamente ese día entonces eso también infiere digamos que hay una mala actuación respecto al tema de la integración de la propia averiguación nuevamente el tema del dictamen de criminalística se observa en la parte de antecedentes que se tomó en cuenta la declaración o al declarante T la declaración del declarante T sin embargo en la transcripción hecha por el perito respecto a la declaración del declarante T perdón se omitieron datos proporcionales por dicho declarante los cuales habían podido señalar o descartar que el cuerpo encontrado esto ya alguna vez que se menciona que se había encontrado un cuerpo dentro del mar pero no se mencionan las características del mismo y nuevamente eso hace presumir una serie de actuaciones deficientes por parte de la propia autoridad es decir hay toda una serie concatenada de situaciones que la defensoría va señalando y va de alguna manera señalando como parte de estas violaciones al derecho digamos que tienen las víctimas para un debido proceso y que como consecuencia da que nosotros en ese momento la defensoría como tal pues emita una recomendación estos son solo algunos elementos digamos respecto al derecho al debido proceso también se señala dentro de la propia recomendación violaciones al derecho a la verdad por obvia razón hay una concatenación ahí como sabemos distintas declaraciones de organismos internacionales de derechos humanos señalan que en los casos de desaparición forzada y no forzada de personas niños secuestrados o nacidos durante la cautividad de una mujer víctima de desaparición forzada de ejecuciones secretas y ocultación del lugar de sepultura de la víctima el derecho a la verdad tiene una faceta especial el conocimiento de la suerte y el paradero de las víctimas un poco lo que estamos mencionando a lo largo o que se ha venido a mencionar a lo largo de esta participación también al no llevar a cabo un buen proceso de investigación evidentemente que el derecho a la verdad también se ve afectado no sabemos realmente qué es lo que ha pasado qué es lo que está sucediendo en este caso con el paradero de Jesús Israel finalmente también el tema del derecho a no sufrir una desaparición por obvias razones el estado digamos como tal tiene la obligación de generar una serie de andamiajes y de situaciones que impidan precisamente que una persona pueda ser desaparecida consecuentemente cuando está desaparecida pues generar los mecanismos para que la misma aparezca y en este caso bueno la defensoría en su recomendación 13 diagonal 2016 pues estableció que por parte específica de la fiscalía general del estado pues no se estaban generando estas condiciones para precisamente conocer qué es lo que había pasado con Jesús entonces derivado de eso para no extenderme más si quieren ahorita seguimos platicando la defensoría bueno acreditó estas violaciones a derechos humanos se emitieron recomendaciones a la fiscalía general del estado la primera de ellas tiene que ver se realice en el triplicado de la averiguación previa 149 costa diagonal 2011 una investigación seria profesional científica y respetuosa de los derechos humanos a fin de agotar a la brevedad posible todas las líneas de investigación tendientes a la localización con vida de Jesús Israel Moreno Pérez segunda se realicen de manera inmediata todas las diligencias que se encuentren pendientes dentro de la averiguación previa que se hayan iniciado en contra del ciudadano comandante de la Junta Estatal de Investigación por las actuaciones que formuló el señor Carlos Moreno Zamora respecto de las amenazas de muerte que le hizo por fabricar hechos y testigos falsos tercera en caso de que no haya iniciado la indagatoria que se refiere el punto que antecede se inicie de manera inmediata la averiguación previa o legajo de investigaciones correspondientes y se lleven a cabo todas y cada una de las diligencias tendientes a su integración y en su caso se ejercite la acción penal respectiva cuarta como una forma de reparar el daño dentro de un plazo de 30 días siguientes a la aceptación de la presente recomendación en acto público y en presencia de los familiares de las víctimas de la víctima perdón debe ofrecerse una disculpa pública por la responsabilidad de los agentes en la deficiente y dilatada investigación llevada a cabo hasta ahora quinta considerando las circunstancias del caso los sufrimientos que las violaciones cometidas causaron a las víctimas y la denegación de justicia así como el cambio en las condiciones de vida y las restantes consecuencias de orden inmaterial o no pecunario que estas últimas sufrieran el estado en coordinación con el quejoso deberán considerar una cantidad como compensación por concepto de daños materiales inmateriales perdón materiales inmateriales sexta brindar atención perdón capacitación constante a los agentes del ministerio público y fiscales de esa institución a fin de que tengan los elementos jurídicos y técnicos requeridos para una integración de las abrigaciones y legajos de investigación a su cargo séptima se inician procesos de formación en materia de derechos humanos y en relación con las funciones que tienen los peritos de esa institución en la materia octava se realicen procesos de formación tanto en materia de derechos humanos como en materia de técnicas de investigación científicas dirigidas a los agentes de investigación a fin de que tengan las herramientas necesarias para realizar una investigación eficiente y apegada a derechos humanos en los casos que les sean asignados todo esto como una forma digamos de garantías de no repetición y bueno comentar también que esto es lo que se solicitó a la agencia digamos en su momento a la autoridad responsable comentar que esta recomendación fue aceptada el 28 de noviembre de 2016 por el fiscal general del estado el 29 de noviembre el fiscal general del estado dio una disculpa pública y el 20 de diciembre de 2017 se tuvieron por cumplido los puntos recomendatorios sexto séptimo y octavo sin embargo el 4 de julio esta institución tuvo por no cumplida la recomendación por lo que hace a los puntos recomendatorios primero segundo y tercero al determinar o notificar esta situación a la parte quejosa se nos pidió y también por mutuo propio de la propia institución iniciar un juicio de protección de derechos humanos comento un poco esto en Oaxaca cuando no se cumple una recomendación o algunos puntos como en este caso se puede recurrir a una instancia jurisdiccional para exigir digamos el cumplimiento ya no en vías de recomendación sino incluso es un cumplimiento jurisdiccional en Oaxaca existe algo que se llama un juicio de protección de derechos humanos se puede ir por digamos directamente el quejoso o solicitar en este caso a la defensoría que haya un proceso de acompañamiento o bien que la defensoría active este juicio se activó el juicio como tal se desahogan una serie de pruebas y al final hay una resolución por parte de la sala constitucional el 3 de julio del 2019 la sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia dicta sentencia condenatoria a la Fiscalía General del Estado para que cumpla los puntos primeros segundo y tercero condenándola además a informar de manera bimestral cumplimiento de la sentencia hasta el momento la defensoría continúa dando seguimiento al cumplimiento de la sentencia sin embargo tenemos que decirlo no existen avances sustanciales en las averiguaciones previas por otra parte también cabe decir que el quejoso por conducto de ideas una vez notificada la sentencia solicitaron intervención en términos del artículo 129 segunda parte de la ley reglamentaria del apartado B del artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Libres y Soberanos de Oaxaca para intervenir de forma autónoma hicieron suya también la demanda y la sentencia de la sala les concedió esa intervención estamos en esa parte estamos en el tema del proceso de cumplimiento de la sentencia la defensoría como tal pues va a estar ahí acompañando comentar sí que pues en este tipo de situaciones es ahí consideramos que hay una pues la desaparición de un familiar como tal ocasiona la presencia permanente del sufrimiento de las familiares no solamente de los familiares consideramos que este tipo de situaciones trasciende la vida familiar se vuelve una afrenta para la sociedad porque a final de cuentas cuando una persona desaparece no puede acceder digamos las víctimas familiares a procesos justos que ayuden a determinar su paradero pues esto es un mensaje muy mal mensaje para toda la sociedad que efectivamente no ve en las diversas autoridades pues la posibilidad de poder acudir a ellas a precisamente a conocer estos paraderos entonces vamos a seguir nosotros como órgano defensor de derechos humanos acompañando a las víctimas acompañando a Carlos acompañando ideas porque mientras esto siga pasando no solo en Oaxaca en México pues son situaciones que nos implican nos animan a seguir exigiendo justicia y vamos a estar a la par de esas circunstancias entonces yo por ahí dejaría esta primera intervención Juan Carlos agradecer la participación y bueno seguir en el tema de preguntas si existen más adelante muchas gracias defensor por la detallada información que nos ha brindado sobre la recomendación que se emitió en su momento por parte de la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca quisiera dar la palabra a Jimena Antillón quien ha venido acompañando a la familia a Carlos y al núcleo para que nos comente cuál ha sido el proceso Jimena de afectación e impacto psicosocial que tiene la desaparición de un joven en la familia tú que eres experta en estos temas nos podrías por favor precisar o detallar cuál ha sido el acompañamiento que has tenido en el caso gracias tienes que encender tu micrófono ahora sí buenos días Carlos Defensor Juan Carlos muchas gracias por la invitación sí quisiera compartir las implicaciones que esto que el Defensor Bernardo Rodríguez ahorita nos compartía con mucho detalle las implicaciones en términos psicológicos en términos del sufrimiento del desgaste emocional y en todos los ámbitos de la vida de la familia de la persona desaparecida tienen creo que hoy que se cumplen nueve años de la búsqueda de Jesús Israel una búsqueda que ha venido realizando Carlos y su familia con mucho amor también es innegable que esto ha tenido un impacto pues muy profundo ya en la familia y pues yo preparé un documento que quisiera leer para pues dar cuenta de estos impactos psicosociales entonces bueno ya como ya sabemos el 8 de julio del 2011 Jesús Israel Moreno Pérez estudiante de geografía en la facultad de filosofía y letras de la UNAM fue desaparecido cuando se encontraba vacacionando en Chacagua Oaxaca Carlos su padre que nos acompaña en esta reunión cumple hoy nueve años de buscarlo sostenido y cito abro comillas por el amor que tengo hacia Israel y el de mi familia hacia Israel en la familia la desaparición de Israel ha generado impactos psicosociales muy profundos como la angustia la incertidumbre permanente la depresión la ruptura del proyecto de vida la dificultad para concentrarse para poner energía en estos proyectos en estas actividades que antes eran significativas es como si la vida pierde sentido frente a esta ausencia la ausencia de Israel en la casa es una presencia permanente y dolorosa Carlos relata que se siente presionado cuando las personas incluso con buena intención le dicen échale ganas como si dependiera de su voluntad y esto bueno quiero agregar que es un discurso que desgraciadamente existe en la sociedad ¿verdad? como de ya superenlo échale ganas etcétera y por esto yo recuperé este sentimiento que manifiesta Carlos porque la sociedad todavía no comprende que los familiares de personas desaparecidas necesitan saber la verdad de lo que ocurrió y no se puede simplemente superar la situación en un contexto de incertidumbre e impunidad que ya describió ampliamente el defensor a veces quieres que te abracen y a veces no quieres ni que te miren a esto se suma el deterioro de la situación económica puesto que Carlos ha tenido que dejar reiteradamente su trabajo para acudir a las diligencias e impulsar la investigación y bueno como él mismo relata ¿verdad? le ha tocado poner para la gasolina para la papelería de instituciones de procuración de justicia que están paralizadas Carlos y su familia han enfrentado impactos psicosociales que se derivan de la desaparición de Israel pero también de la falta de investigación diligente en el caso Carlos describe la simulación y la demagogia de las autoridades como el síndrome del sopilote porque nada más planean pero nunca aterrizan y hay que señalar que Carlos tiene este recurso o esta forma de afrontamiento ¿verdad? que es el humor en estos procesos que yo creo que también ayudan a sostener una lucha tan desgastante y este síndrome del sopilote dice Carlos que es una forma de simulación y de demagogia se ha sostenido a pesar de que él mismo se involucró desde el primer momento en la investigación y aportó información a las autoridades y es lo que vemos en muchos casos de desaparición forzado por particulares son los familiares los que se exponen los que hacen las investigaciones y las autoridades desechan esta información para Carlos una de las cosas que más le ha dolido de la actuación de las autoridades ha sido la criminalización de su hijo pues en una ocasión un funcionario le dijo por la cara de su hijo y el lugar donde fueron los hechos su hijo andaba muy metido en las drogas y bueno hemos visto que esta criminalización también es una forma de quitarse la responsabilidad de investigar ¿verdad? cuando se le atribuye la responsabilidad de la propia victimización a la víctima la autoridad dice bueno en algo andaban y pues este fue el discurso que caracterizó a la administración del expresidente Felipe Calderón en el que las víctimas eran daños colaterales o incluso su victimización estaba justificada porque en algo andaban Carlos y su familia han vivido un proceso de revictimización y desgaste derivado de la negligencia de las autoridades quienes han sido indiferentes a su dolor y a la necesidad de saber el paradero de su hijo por el contrario relata que las autoridades realizaron un montaje a través del cual intentaron cerrar el caso y en este sentido quiero citar aquí se fabricaron su verdad histórica y esta versión esta verdad histórica es que lo suben a la barca lo matan lo echan al mar y en otra versión se contradicen hicieron una autopsia verbal avalúo virtual cambio del teléfono declaraciones con base en la tortura para cerrar el caso entonces bueno tenemos por otro lado que esto es una práctica que se ha venido dando desde las autoridades de fabricar una versión de los hechos con una serie de irregularidades y violaciones a los derechos humanos en el camino para cerrar el caso Carlos refiere sentimientos de indefensión y vulnerabilidad puesto que abro comillas no hay una autoridad que presione para resolver el caso a pesar de todos los esfuerzos realizados las recomendaciones no hay una autoridad que obliga a las autoridades para realizar las investigaciones para dar con Israel todo es corrupción esto de los desaparecidos tiene una finalidad crear un gran terror entre la población cierro comillas la falta de investigación y el intento de fabricar una versión falsa de los hechos para cerrar el caso ha deteriorado la confianza en las autoridades quienes incluso después de recibir diversas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales mantienen la simulación pues según Carlos aceptan la recomendación de hacer un plan de búsqueda pero siguen defendiendo su versión fabricada esta desconfianza hacia las autoridades locales ha motivado a Carlos a buscar justicia en instancias internacionales abro comillas yo no creo en la justicia porque he visto cómo se desenvuelven los funcionarios públicos cómo se protegen entre ellos no llevan acciones contundentes para la búsqueda cómo malintegran las carpetas para que cuando lleguen al juzgado se las rechacen porque no están debidamente integradas si yo tuviera alguna esperanza en la fiscalía de Oaxaca no hubiera tenido que ir a otras instancias a buscar justicia fuera del país a llevar el caso a la PGR que resultó igual de simuladora frente a estos impactos Carlos y su familia necesitan acciones para avanzar en la búsqueda y que al mismo tiempo permitan reconstruir la confianza en las autoridades esto significa por un lado un plan de búsqueda que se lleve a la práctica y por otro lado el deslinde de las responsabilidades en el montaje que buscaba dejar el caso en la impunidad y bueno por supuesto a esto se suman las recomendaciones que ya nos compartía el defensor de derechos humanos de Oaxaca Carlos menciona abro comillas destitución y aplicación de la ley para el comandante que hizo el montaje y los funcionarios quiero saber de dónde vino la orden de desviar la investigación que una instancia que esté arriba de la fiscalía diga qué es lo que pasó y se enderece la investigación ¿verdad? esta idea de reconstruir la confianza en las autoridades a través de enderezar la investigación es muy importante y creo que tiene que ver con lo que comentaba el defensor hace un momento enderezar también el mensaje que se envía a la sociedad ¿verdad? este mensaje de que las desapariciones no son no son posibles no se pueden cometer no pueden quedar en la impunidad y por último quisiera agregar el tema de la atención psicológica que es importante siempre que ese sea el deseo de los familiares pero que hay que explicar que desgraciadamente en el contexto del deterioro de la confianza en las autoridades muchas veces los familiares quieren recibir atención psicológica pero no de las autoridades porque han sido precisamente revictimizados por esas autoridades ¿no? entonces me parece que también es un tema pendiente es una deuda del Estado con los familiares pero que tiene que hacerse con la participación de los familiares y con criterios que se construyan de manera conjunta muchas gracias Perfecto muchas gracias Jimena pues bueno con este panorama y ante la inexistencia absoluta de justicia y la impunidad ideas como organización que acompaña casos decidió presentar una demanda internacional ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas vale la pena mencionar que esta es la segunda condena contra México en el ámbito internacional en este órgano tan importante de Naciones Unidas porque es el principal órgano de tratados a partir de la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nosotros conversamos con la familia al presentar esta demanda como una salida para buscar justicia y efectivamente el 10 de noviembre del 2015 se presentó la denuncia y recibimos después de un litigio arduo un litigio complejo en el que el Estado mexicano justificó todas las acciones vale la pena mencionar en el que el Estado justificó que efectivamente Jesús Israel se encuentra muerto que efectivamente hay cuatro personas tres encarceladas desde hace más de ocho años acusados falsamente de la muerte de Jesús Israel porque no se ha encontrado el cadáver porque hay una serie de alteración de pruebas el Estado defendió y ha defendido como dice Jimena Antillón esta verdad histórica de la desaparición de Jesús Israel nosotros le hemos pedido a la Fiscalía de Oaxaca que en atención a los hechos al cumplimiento de la recomendación de Naciones Unidas claramente se deslinde de seguir acusando formalmente a estas personas que están en un procedimiento penal y que también algunas organizaciones han denunciado casos de tortura en los cuales estas personas han sido obligadas a confesar y fueron obligadas a confesar bajo arraigo donde un policía ministerial quien condujo la investigación y que está ampliamente señalado nunca ha sido investigado por los hechos el Estado mexicano defendió esta situación en varias oportunidades ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas la Cancillería la Secretaría de Relaciones Exteriores asumió una defensa acérrima de la impunidad y el Comité de Derechos Humanos afortunadamente no aceptó esta verdad y estableció claramente que el Estado violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos violó el derecho a un recurso efectivo el derecho a la vida toda vez que todavía no se sabe dónde está Jesús Israel la prohibición de la tortura a tratos o penas crueles inhumanas o degradantes como Jimena señala en tanto la familia ha sido sometida a un proceso constante de negativas de falsas informaciones de supuestas posibilidades de avanzar en las investigaciones de promesas incumplidas que ahora voy a señalar por parte del fiscal Rubén Vasconcelos en donde se ha comprometido infinidad de veces y las tengo señaladas a avanzar en la búsqueda y también por parte de la Administración Pública Federal donde varios subsecretarios y varias personas se han comprometido a buscar de forma efectiva a Jesús Israel y también a reconocer la parte jurídica la condición jurídica Jesús Israel el derecho a ser buscado el derecho a que una persona desaparecida sea buscado y ordena una reparación integral del daño en el año 5 de noviembre del 2019 el Estado mexicano es condenado la sentencia la pueden ustedes buscar la pueden ustedes encontrar en la página de ideas y hay algo muy interesante y es que un elemento central de esta decisión es la recomendación que emite la Defensoría de los Pueblos de Oaxaca la primera vez que un órgano internacional de forma tan contundente le da plena validez a lo que recomienda la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca lo cual implica que el cumplimiento de esta decisión también le está dando valor y daría una honraría a las autoridades de Oaxaca de cumplir efectivamente con su obligación de respetar y proteger los derechos humanos hoy Oaxaca y el Estado mexicano está incumpliendo una decisión internacional incumpliendo una decisión internacional que condena al Estado mexicano y está incumpliendo también una decisión de su propio ente de protección de derechos humanos además está incumpliendo la decisión del Tribunal Constitucional que señala directamente a la Fiscalía por incumplir una recomendación ante eso lo único que hemos recibido es silencio por parte del fiscal Rubén Vasconcelos nosotros como abogados representantes de la familia hemos estado en reuniones de trabajo desde el 2017 en el cual se comprometió en 2017 a crear un grupo de búsqueda especializado se comprometió a gestionar la colocación de espectaculares con la foto de Jesús Israel el 15 de noviembre del 2017 se comprometió a avanzar en la identificación de patrones en noviembre del 2017 se comprometió a investigar a los agentes del Ministerio Público que obstaculizaron las investigaciones en enero del 2018 se comprometió a hacer un análisis de contexto incumplido se comprometió a hacer una comparación y entrevistas a los intervinientes en las averiguaciones incumplido se comprometió a investigar a los funcionarios públicos incumplido después en octubre del 2019 se comprometió a crear un grupo de búsqueda con información sustantiva y un plan de investigación incumplido se comprometió a crear un equipo de inteligencia asignado directamente por el vicefiscal incumplido se comprometió a mencionar cuatro agentes estatales para avanzar en la investigación incumplido después el 23 de diciembre del 2019 un día antes de la navidad se comprometió a presentar un plan de búsqueda incumplido se comprometió a gestionar los espectaculares desde el 2017 incumplido y seguimos en reuniones la última el 12 de marzo del 2020 en la que se comprometió a hacer un plan de búsqueda incumplido dejo esto a las personas a las más de 60 personas que nos están viendo algunos de ellos de prensa para que podamos tener la capacidad de lo que entender lo que significa el deterioro institucional y el impacto psicosocial que Jimena señala porque no solamente es el incumplimiento de una decisión de la Defensoría del Pueblo Oaxaca o una decisión de Naciones Unidas a la cual sino también Jimena el incumplimiento constante de las promesas que nos han hecho en diferentes reuniones es una afrenta y es una burla a la familia en más de cuatro años donde tenemos más de 30 compromisos incumplidos y nosotros seguimos acudiendo y confiando en las autoridades es por eso que si queremos señalar esta situación porque tampoco hay avances justificados hay una dilación impresionante en la investigación pero también y voy terminando con esto para dar palabra a ver si hay preguntas en el chat de la prensa la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal en la anterior administración y en esta actualmente nos ha dejado de atender Carlos Moreno y nosotros hemos solicitado en dos oportunidades en correos dirigidos al anterior titular y algunos funcionarios que hoy están allí al frente de la Dirección de Atención a recomendaciones en que nos atiendan en que nos sentemos a revisar un plan de investigación la reparación integral el acompañamiento psicológico el acompañamiento de alguna manera a la familia y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hoy se ha negado a recibir a la familia y se ha regado a recibirnos a nosotros no sabemos las razones no sabemos cuál es la priorización que tienen pero funcionarios que están allí nos han dicho de manera personal que no nos pueden atender en estos momentos lo cual es sumamente interesante como una institución encargada de atender a víctimas niega una sentencia internacional y al mismo tiempo niega o está negando de manera constante la reparación del daño de una decisión internacional hoy estamos en diálogos con la Secretaría de Gobernación ha habido una apertura importante vamos a esperar que esos diálogos fructifiquen y entonces nosotros estamos pidiendo tres cosas lo primero de ello es que estamos pidiendo que ante la ineficacia de la Fiscalía de Oaxaca la Fiscalía General de la República atraiga el caso la ley general de desaparición establece en su artículo 24 sea la Fiscalía General de la República pero que la resolución claramente establezca que no hay voluntad del Estado de Oaxaca de avanzar en la investigación de encontrar un muchacho desaparecido dos también estamos mencionando que ante la ausencia de comisión local de búsqueda señor defensor en Oaxaca no hay comisión de búsqueda de personas desaparecidas sería importante tomar cartas en el asunto porque se está incumpliendo con la ley general de desaparición y debería ser esta comisión la que busque a Jesús Israel ante esa ausencia que sea la Comisión Nacional de Búsqueda a cargo de Carla Quintana que asuma la búsqueda eso no significa que la Fiscalía delegue su responsabilidad sino que sea la Defensoría del Pueblo de Oaxaca la que verifique que efectivamente los acuerdos que se tomen y las diligencias que se ordenen sean esencialmente que ordene la Comisión Nacional de Búsqueda sean y tengan la colaboración de la Fiscalía del Estado para realmente garantizar un plan de investigación que se ha prometido en más de 20 reuniones y no se ha llevado a cabo por lo cual creemos nosotros que debería ser la Federación la que asuma eso y tercero que sea la Comisión de Atención a Víctimas que repare el daño porque tampoco hay en Oaxaca Comisión de Atención a Víctimas es decir Oaxaca hoy y valga la pena esta conferencia ha incumplido dos de los elementos más importantes para atender a las víctimas de la desaparición el Estado de Oaxaca y el gobierno de Oaxaca no tiene Comisión de Búsqueda ni Comisión de Atención a Víctimas o si la tiene no tiene ni el presupuesto ni la capacidad suficiente nunca se han puesto en contacto con la familia a pesar de existir una sentencia internacional en ese sentido nosotros desde aquí hacemos ese llamado y bueno estamos a la expectativa de poder avanzar en el cumplimiento de esta decisión internacional sobre ese tema no sé si vamos a ver si hay algunas preguntas y si alguien quiere complementar de las cuatro personas que están conectadas con todo gusto sería importante que me pidan alguien el uso de la palabra Carlos Bernardo Jimena quisieran decir algo hay una pregunta del reportero de la jornada si quieren la hago y nos podemos decir bueno Fernando Camacho de la jornada pregunta ¿qué puede hacer ¿qué puede hacerse ante este incumplimiento de la recomendación y de las sentencias hay algunas opciones legales o qué sigue? señor Bernardo Rodríguez señor defensor ¿qué sigue? ¿qué elementos tendríamos para insistir en que se cumpla la recomendación que ustedes han emitido? Bueno este bueno sí es un tema que tenemos que seguir solicitando exigiendo que se cumplan hay diferentes instancias una de estas es la que se ha hecho ya vía jurisdiccional digamos a través de la sala otros de los mecanismos que nosotros también se suelen utilizar dentro de un esquema de organismos públicos defensores de derechos humanos es solicitar ante el propio congreso del estado la comparecencia de los servidores públicos a fin de que justifiquen la negativa en el tema del cumplimiento es una otra una segunda también en algunos momentos se establece también es acudir ante la propia comisión nacional de derechos humanos a una en segunda instancia digamos que se revise esta propia recomendación y venga una nueva o un fortalecimiento de la misma recomendación pero ya para el estado como tal también son dos mecanismos también que las propias leyes que regulan en este caso a la defensoría pero también a los órganos al sistema en México ofrece yo creo que podrían ser también como mecanismos de alguna manera que se presionen para que pues exista un cumplimiento para con la recomendación que en este caso emitió ya la la defensoría y en su momento también ya ha sido pues señalada también por un propio órgano jurisdiccional ¿no? Entonces a la par bueno efectivamente nosotros tenemos que seguir también solicitando esto digamos por todos los medios ¿no? no es algo que se haya emitido ya la recomendación y como tal lo mantengamos al costado ¿no? sino más bien es seguir acompañando mientras no exista justicia nosotros tenemos que estar ahí en el proceso de acompañamiento a las víctimas y en este caso pues la familia Carlos ¿no? que nuevamente como menciono no nada más es la familia no nada más es digamos las víctimas directas las que se ven afectadas toda la sociedad mientras no exista este cumplimiento de de encontremos o veamos que haya pasado con Jesús bueno tenemos que estar ahí ¿no? Muchas gracias también nosotros desde Ideas hemos estado monitoreando e informaremos al Estado informaremos al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que tiene la facultad de verificar en el plazo de los 180 días que hay un incumplimiento absoluto por parte de la Fiscalía del Estado de Oaxaca e informaremos además el incumplimiento de los compromisos que se han dado y también mencionaremos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal ha incumplido de forma abierta la posibilidad de acercarse a las familias y a las víctimas vamos a seguir litigando el caso Carlos tú sabes que vamos a seguir avanzando en ese sentido exigiendo que se cumpla la decisión y también obviamente exigiendo que encontremos a Jesús a Jesús Israel ese es el compromiso que hemos hecho y que creo yo que estamos todos en esa labor en ese sentido vamos a presentar dos cosas también uno hemos entrado en contacto con el Congreso del Estado de Oaxaca con la Comisión de Derechos Humanos y con algunos de los diputados para proponer un punto de acuerdo por parte del Congreso del Estado en el que se cite al fiscal Vasconcelos a rendir cuentas por el incumplimiento de la recomendación y de la sentencia internacional estamos a puertas de realizar ese trabajo y creemos que vamos a tener éxito porque los algunos diputados del Congreso del Estado de Oaxaca se han manifestado sorpresivamente diciendo cómo es posible que Oaxaca incumpla una sentencia de Naciones Unidas entonces y segundo vamos a presentar prepara un recurso de amparo un amparo contra las autoridades de la Comisión de Atención a Víctimas y del Gobierno Federal también hemos solicitado a la Comisión Nacional de Búsqueda formalmente que atraiga la investigación y hemos solicitado lo vamos a hacer a la Fiscalía General de la República que atraiga la investigación es decir vamos a seguir agotando todas las vías procesales que los abogados tenemos para avanzar y acompañar a la familia sobre ese tema Carlos no sé si quieres complementar algo Jimena alguno de ustedes quisiera complementar la respuesta de la pregunta ¿no? bien me preguntan en el chat si hay algún precepto o alguna digamos obstáculo para avanzar en el cumplimiento de la decisión es de qué manera se sustenta o se sustrae que las recomendaciones son obligatorias o se deben cumplir defensor Bernardo Rodríguez como mencionaba es en el caso de Oaxaca es un recurso ahí su generis entiendo que no existe necesariamente en otras partes del país es como sabemos el sistema ombudsman es un sistema no vinculatorio más bien es un tema de recomendaciones en el que tú le pides a autoridades que realicen ciertas acciones en torno a que no se violenten derechos humanos ¿no? final de cuentas queda en eso una recomendación en el caso de Oaxaca derivado de una reforma ya de hace algunos años se decidió precisamente que establecer en la constitución esto que se llama juicio de protección de derechos humanos en algún momento estuvo en Veracruz también entiendo que no hubo un desarrollo como tal del juicio en Oaxaca me parece que es uno de los bueno primer estado en el que se desarrolla ya como tal es incluso hay una ley que regula el propio juicio ¿no? y en función de eso lo que señala lo que establece es precisamente ante la falta de cumplimiento de una recomendación por parte de una autoridad la persona digamos puede la persona en este caso a la cual se le violentaron sus derechos o bien las víctimas digamos directas del mismo pueden solicitar ante la sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado precisamente la apertura de este juicio de protección de derechos humanos lo que se evalúa en este en este juicio de protección de derechos humanos es si la autoridad digamos tuvo una buena justificación ¿no? para cumplir o no cumplir la recomendación ¿no? en este caso este bueno pues hay una resolución jurisdiccional es decir ya no es algo que queda en una recomendación ya no es algo que la autoridad como tal pueda o no cumplir hay una resolución jurisdiccional y evidentemente que ante la falta de cumplimiento a esa decisión jurisdiccional ya hay una responsabilidad de otra índole ¿no? pueden ser responsabilidades administrativas pueden ser responsabilidades incluso entiendo hasta penales ¿no? si no se cumplen precisamente con estas determinaciones por parte de un órgano jurisdiccional ¿no? entonces hay toda una ley que precisamente regula este juicio y a final de cuentas pues es la misma ley la que señala estos o estas vías de apremio digamos para las autoridades que no estén cumpliendo con el tema de la de la sentencia por parte de la sala constitucional ¿no? entonces si es es un andamiaje interesante es un andamiaje que entiendo también se está fortaleciendo no es algo que necesariamente se haya tenido por todo el tiempo sino es algo me parece que no son más allá de 20 juicios los que se han llevado por esta vía derivados precisamente del tema de una falta de cumplimiento a las recomendaciones de la defensoría ¿no? entonces si es nuevamente termino con esto es algo que se tiene que hacer porque ya hay un órgano jurisdiccional que lo está pidiendo y si no bueno hay una sanción también de otra índole si no se cumple con esto por parte de las autoridades que han sido señaladas para que cumplan con dicha determinación ¿no? Muchas gracias defensor Jimena preguntan ¿cuál es el impacto de estas decisiones incumplidas de estos ofrecimientos y acciones incumplidas para la familia y en qué consiste la reparación integral del daño que ordena el comité de derechos humanos de Naciones Unidas y que también ordena la defensoría del pueblo ¿en qué consistiría o cuáles serían las acciones que se deberían realizar? Bueno los impactos son un poco los que describíamos antes y que tú también mencionabas Juan Carlos es decir este incumplimiento esta generación irresponsable de expectativas ¿verdad? que después no se cumplen con los familiares van generando un proceso de desgaste es decir la falta de investigación y la impunidad del caso lo que hace es que los familiares permanezcan en esta situación de incertidumbre de angustia con esta dificultad para poder retomar su proyecto de vida etcétera entonces por un lado la impunidad el incumplimiento de los compromisos mantiene a los familiares en esta situación de tener que dedicar toda su energía a su tiempo su fuerza para empujar la investigación y por otro lado pues genera algo muy grave que es el deterioro de la confianza en las instituciones del estado y eso en la familia produce un sentimiento de vulnerabilidad de desprotección que es lo que Carlos decía yo no hubiera tenido que ir a buscar justicia en instancias internacionales si la fiscalía de Oaxaca hubiera hecho su trabajo pero frente a esta desprotección que genera la falta de investigación de debida diligencia de las autoridades que es salir entonces esta es una característica que tienen las violaciones a los derechos humanos y es que quien debería de protegerte es quien vulnera tus derechos entonces esto genera un impacto particularmente traumático ¿verdad? de indefensión de desprotección de vulnerabilidad y a nivel de la sociedad pues es muy grave porque cuando no confiamos en las autoridades como el ente en la ley ¿no? en la ley como el límite frente a las las cosas que las personas podemos hacer pero también las autoridades ¿no? cuando no hay una vigencia de la ley como un límite pues puede caber cualquier cosa y esto es muy muy peligroso y muy muy pernicioso para la vida social porque no hay algo que regule y lo que vemos es bueno en este en este caso que que nos contaba Carlos y que nos han venido describiendo desde diferentes puntos de vista lo que tenemos es un evento muy duro muy traumático para la familia que tiene que ver con la desaparición pero después una serie de cosas que se van sumando entonces desde el punto de vista psicosocial no hablamos solamente del impacto de la desaparición sino de la violencia institucional que sigue después y que ha generado más víctimas ¿verdad? estas personas que están injustamente encarceladas con testimonio bajo tortura la propia comunidad de Chacagua está intimidada por las acciones de este policía que mencionaban ¿verdad? es decir vemos como la impunidad no solamente afecta a la familia sino que va descomponiendo a la sociedad va enviando este mensaje que ya decía el defensor de permisividad de estos crímenes y va generando una ruptura del tejido social en donde la gente está desprotegida con miedo etcétera y frente a la reparación bueno hay algunas de las acciones que ya mencionaba el defensor ¿verdad? que tienen que ver con bueno las acciones de las medidas de satisfacción que llamamos que es que tienen que ver con la verdad con la justicia con las investigaciones con que se realice un plan de búsqueda como decía Juan Carlos hay otras acciones simbólicas que tienen que ver con reconocer la dignidad de la víctima y además la dignidad de sus familiares que han pues vivido todos estos impactos pero que también han luchado pues con mucha dignidad y como decía Carlos sostenidos por el amor hacia Israel entonces también hay todas estas acciones de de reivindicar la dignidad de las víctimas creo que hay otras que mencionaba al final de mi participación que son medidas de rehabilitación que tienen que ver con atención médica atención psicológica pero se tienen que hacer escuchando a las víctimas porque tenemos experiencias en donde las víctimas son revictimizadas justamente cuando quieren acceder a estas medidas como un poco la experiencia que contaban ¿verdad? de la falta de atención a las víctimas de la comisión ejecutiva entonces bueno son algunas de las medidas creo que hay que reconocer el aporte de la lucha de los familiares para erradicar las desapariciones ¿no? las desapariciones forzadas y por particulares creo que han asumido una carga muy dura para que esto no vuelva a ocurrir ¿no? y eso tiene que ver también con las medidas de no repetición muchas gracias Jimena Carlos envían saludos de algunos colectivos de apoyo a la familia del colectivo AECUS de promoción y defensa de los derechos humanos de la coordinación de familiares de estudiantes víctimas de violencia de algunas otras personas que envían la solidaridad y el apoyo hay una pregunta que han hecho y varios familiares que están conectados Carlos donde señalan que son las familias las que realizan la búsqueda la búsqueda de las personas desaparecidas porque no ha habido apoyo de las autoridades son las familias solas corriendo riesgos las que realizan la búsqueda es importante preguntarte al respecto el Comité de Naciones Unidas señala que tú fuiste víctima de amenazas también por la búsqueda y entonces ¿cuál es el impacto Carlos de la búsqueda que se ha realizado además de tus amenazas y las labores que tú has realizado? o sea ¿has tenido acompañamiento de alguna autoridad en este sentido o las búsquedas se han sentido solo en este sentido las búsquedas que has realizado? Bueno el día de ayer comentaba Jiménez un grito que normalmente usan los colectivos que dicen no estás solo pero en realidad si uno si está solo porque cuando va uno a la búsqueda ninguno de ellos está presente por nosotros es como bien difícil es un riesgo que se te toma pero bueno yo estoy buscando un hijo y no pienso desistir no ha habido algunos acompañamientos por ejemplo de gobernación pero pues en lugar de mandarme aburados me mandaban psicólogos entonces hay como esta parte de algunas acciones que se llevaron a cabo pues será precisamente para tapar el hueco y decirle a las Naciones Unidas bueno nosotros estamos trabajando yo yo quisiera externar que de las recomendaciones que da tanto la ONU como el comité y la Defensoría de los Derechos Humanos y el tribunal dos son las que urgen que es la de búsqueda de Israel en vida y la destitución del comandante Juan que parece ser que está protegido más arriba porque no le han hecho nada y es una promesa otro de los incumplimientos de Rubén Bastoncelos también quería solicitar que se cumpla se destituya se concierne a todos y cada uno de los funcionarios públicos que hicieron esta farsa porque si no es una si bien no es una delincuencia organizada por lo menos si es una delincuencia institucionalizada porque de ahí sale todo esto y la única el único objetivo es desviar y no dar con el paradero de Israel y no obtener la verdad por otro lado si solicito y voy a ver la manera para la destitución del del inepto y simulador fiscal Rubén Bastoncelos porque yo creo que este esta burla no se puede dejar así entiendo que ha sido sancionado y sin embargo no 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 hasta ahorita no sé en qué va ese esa sanción pero sin embargo él sigue cuidándose tomándose las fotos hay una serie de colectivos que están pidiendo su renuncia no soy yo nada más ok Carlos gracias nosotros bueno hay alguna otra pregunta para terminar ya vamos terminando tenemos una hora una hora más o menos establecida si el dictamen de Naciones Unidas ha reconocido que la familia del señor de Jesús Israel el señor Carlos Moreno y su familia han sido víctimas de tortura eso podría ser además reconocido por la defensoría del pueblo podría ampliar esta situación y además bueno el incumplimiento en los acuerdos de la búsqueda también señor defensor sí este Juan Carlos sin ninguna dudas digamos es parte de lo que nosotros podemos tomar como ampliación y a partir de eso también seguir todo un nuevo procedimiento digamos en torno a esto que ya se tiene que digamos va a una línea pero esto otro es una nueva serie de acciones que están llevando en contra de la familia y evidentemente que eso también actualiza violaciones a derechos humanos entonces sin ningún problema nosotros digamos con la propia resolución de Naciones Unidas desde ahí podríamos ya evidentemente si la víctima y las víctimas digamos lo desean así iniciar también todo un nuevo proceso ya de respecto a esa parte digamos independientemente del otro camino sin ningún problema estimado Juan Carlos perfecto bueno haremos llegar esa información al señor presidente de la defensoría del pueblo queremos señalar nos señalan del observatorio de víctimas que es un colectivo de organizaciones que apoya la atención a las víctimas a nivel nacional que tiene más de 60 organizaciones que además de la falta de la comisión de búsqueda no hay comisión de atención a víctimas que esté funcionando a 7 años de la entrada en vigor de la ley general de víctimas se hizo una convocatoria pero no fue aceptada la terna por el congreso local y se está pidiendo que se asegure una nueva convocatoria con una persona que cumpla con los requisitos y que haya un proceso transparente de participación y consulta con las víctimas y las organizaciones civiles eso lo señalan desde el observatorio y algunas colectivas que están conectados al chat haciendo un llamado a eso y desde aquí también nos sumamos a esa exigencia de transparencia porque precisamente la ausencia de instituciones como estas hacen que frente a casos como el de Jesús Israel pues el estado de Oaxaca no tenga capacidad institucional para responder se supone que deberían existir psicólogos especializados no Jimena en la comisión estatal de atención a víctimas asesores jurídicos victimales que apoyen a las víctimas del feminicidio la desaparición acompañamiento económico para pago de alimentación vivienda cuando así se requiera gastos jurídicos todo ese andamiaje institucional no existe en Oaxaca a pesar de siete años que lleva en vigor la ley general de víctimas y tampoco existe una comisión de búsqueda no sabemos que está esperando el gobierno estatal el gobernador y desde la sociedad civil hacemos un llamado a que se cumpla de manera efectiva con esas dos instituciones que no es que lo quieran hacer es que es obligatorio hacerlo es la obligación que la ley de víctimas y la ley general de desaparición plantea quisiera señalar que también me preguntan o mandan algún saludo a algunos colectivos del movimiento nacional por nuestros desaparecidos Carlos ha sido un activista importante de la fundación del movimiento y ha participado exigiendo el cumplimiento efectivo de la ley general de víctimas y el buen funcionamiento de la CEAP y mucha solidaridad Carlos te envían en todos los chats agradecen a Jimena y a Bernardo Rodríguez por su solidaridad para estar presentes el día de hoy nosotros nos vamos despidiendo desde Ideas un saludo muy cordial muy solidario seguimos acompañando a Jesús Israel sabemos que vamos a seguir acompañando a la familia la solidaridad también con aquellas personas que han sido injustas que están presas injustamente hace ocho años en este caso acusadas de un delito de homicidio sin cadáver de un delito de homicidio con pruebas falsas donde el fiscal de Oaxaca guarda silencio también ante una impunidad de este tipo sabemos que hay organizaciones de derechos humanos en Oaxaca que han denunciado al estado de Oaxaca a nivel internacional ante por la tortura a la que fueron sometidas estas personas algunos de ellas indígenas de la zona de Chacagua y también queremos exhortar al congreso del estado que nos apoye en este punto de acuerdo que nosotros vamos a solicitar desde aquí un saludo fuerte fraternal y agradecer a Jimena no sé si Jimena quieres dar algunas palabras de despedida Bernardo y Carlos para ir cerrando esta transmisión muchas gracias Jimena por favor bueno sí quiero agradecer a las compañeras que están comentando en el chat está Irma Orgen están varios familiares también pues expresando su solidaridad con Carlos y con su familia en esta lucha y quiero pues manifestar a Carlos nuestro apoyo nuestra solidaridad en esta lucha que sabemos si nos consta que ha sido tan difícil y tan desgastante y es difícil dar un mensaje de confianza en la justicia pero cuando él mismo pues ha sufrido este proceso de desgaste y de revictimización pero creo que sí tenemos que tener la confianza de que cuando enfrentamos estos niveles de horror de crueldad pues nos tenemos a nosotros mismos y a los vínculos a los lazos que podamos hacer y pues un abrazo grande Carlos para tu familia también gracias Jimena defensor por favor nada bueno igual Carlos este reconocerte el valor el enjundia con lo que has mantenido esta lucha decirte que que eso es aliciente también para el tema de las instituciones tenemos que hacer lo que nos toca es una obligación hacer lo que nos toca pero sí reconocerte Carlos que es esas ganas esa fortaleza que muestras pues también nos obliga a eso como lo decía ahorita Jimena tu caso sirve también para evidenciar muchos otros casos estimado Carlos que desgraciadamente no se conocen tan bien y tu voz se vuelve eso también una voz de muchas voces para evidenciar la falta de actuación por parte de las autoridades pero también de otras que ni siquiera están ahí como ahorita lo que se mencionaba el asunto de la comisión estatal de víctimas la de búsqueda que no existen en Oaxaca y que de alguna manera tienen que ver con este caso pero con otros muchos otros casos entonces desde ahí reconocerte esa lucha Carlos nosotros vamos a estar acompañando también ahí y evidentemente que tenemos que estar a la altura de las circunstancias entonces pues después de eso agradecer a los compañeros de ideas esta oportunidad que nos dan también para poder platicar y bueno que esperamos que en mediano plazo podamos tener pues buenas noticias y en esa lógica pues que esta lucha de alguna manera tenga buenos resultados entonces yo agradecer a todos Jimena Juan Carlos nuevamente Carlos pues la defensoría sigue ahí y vamos a estar ahí de manera permanente muchas gracias muchas gracias defensor Carlos por favor a pesar de que no me dejaron hablar mucho porque dijeron lo que yo iba a decir que preparé entonces bueno les agradezco y en espera de que realmente se haga justicia de que el fiscal ya se ponga a trabajar que haga lo que su encomienda así se lo atribuye y que no deje de estar deje de estar haciendo simulación también agradezco a todos los colectivos y todas las personas que están conectadas buen día Carlos gracias Jimena pues bueno muchas gracias por hacer este organizar este evento y arropar a Carlos y a su familia en este día tan difícil y tan importante y bueno pues seguimos un abrazo a los tres vale gracias en ideas hemos avanzado en una historia del caso la pueden encontrar en nuestra página web pueden encontrar la decisión de Naciones Unidas que está en la página de internet nuestra o en la página de Naciones Unidas es la decisión de noviembre del 2019 el 5 de noviembre del 2019 relacionada con la desaparición de Jesús Israel Moreno y también van a encontrar algunos testimonios y videos que hemos desarrollado también invitarlos a apoyarnos un poco en la exigencia de justicia para la búsqueda de Jesús Israel vamos a seguir informando a las autoridades y a ustedes también sobre las acciones que hemos anunciado entre ellas insisto el punto de acuerdo ante el Congreso del Estado le informaremos al defensor del pueblo cuando así sea presentado también hemos anunciado el amparo contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima y los funcionarios que han incumplido y también la solicitud de atracción a la Comisión Nacional de Búsqueda les mantendremos informados y nosotros les expresamos nuestro apoyo y agradecimiento a los colectivos y familias que también están conectados aquí con quienes hemos trabajado los casos de las personas desaparecidas Carlos un abrazo Jimena muchas gracias Bernardo muchas gracias soy Juan Carlos Gutiérrez gracias al equipo de Ideas que siempre está atento a este tipo de apoyos y a los abogados y abogadas que conforman este gran equipo que es Ideas que de manera solidaria ha venido acompañando la lucha y la búsqueda de Jesús Israel un abrazo para todos y terminamos esta transmisión muchas gracias gracias